...el financiamiento internacional. El sector privado, señor presidente, lo necesita. Todas estas industrias, pero especialmente las industrias electrónicas, se financian a través de entidades de crédito, como son SinoSur, Insur, Cofase, entre otras, las cuales, de haber un default, suspenderían sus coberturas y la capacidad de compra de estas industrias de ciertos insumos sería inminente de caer en default. Creo que hoy tenemos un poco más lejana la espada de Damocles, como ha sabido decir el señor presidente Alberto Fernández del Fondo Monetario Internacional. Pero aún nos faltan, nos faltan pasos para llegar a la finalización y poder llegar a tener esta ley aprobada. Vengo aquí en defensa de esos puestos de trabajo. Vengo aquí también, señor presidente, porque se escucha muchísimo de que los gobernadores y la deuda, yo no puedo hablar por todos los gobernadores, pero sí puedo hablar por mí, porque fui gobernadora, tomé 200 millones de dólares para infraestructura en mi provincia, con una ley aprobada no solo por mi bloque, sino por otros bloques de la legislatura. Y cuando finalicé en mi gobierno, 150 millones de esos dólares quedaron en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, que era administrado por el señor presidente Miguel Pese, a la sazón, hoy presidente del Banco Central de la República Argentina. Y esos dólares no se fugaron, esos dólares quedaron para que los fueguinos y fueguinas que tuvieron problemas en la pandemia, como muchos argentinos, y la administración que hoy está a cargo, cambió el destino de esos fondos. Pero mientras los fondos son administrados de acuerdo a la ley y no se usen para gasto corriente, creo que esa es una de las posibilidades que tenemos, cuando se toma un endeudamiento. Quiero decir claramente, no se fugaron. Aquí hubo fuga de capitales y por eso hoy venimos a decir, en este Parlamento, retomando una facultad que tanto la Constitución Nacional como la ley que ha votado este Congreso, nos da a los legisladores de tener este debate, este debate que es de cara a la sociedad y que en mi caso es con un voto positivo a favor del acuerdo y un no al default. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. La verdad que llegando a esta sesión, pero también en todo este largo transcurrir de estos últimos meses...